El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAT y la Alcaldía de Popayán anuncian que continuarán con la actualización catastral en Popayán. La mayoría de las personas no han podido vender sus previos. Ya van más de dos meses que no salen los recibos del catastro. Debido a esto, el secretario de Hacienda, Jairo Duque, nos informa para la Vía Noticias que los recibos del predial tendrán unos descuentos y se estarán entregando a más tardar la próxima semana. Hola, ¿qué tal, John Jairo? Soy Carolina Ramírez y nos encontramos aquí con el secretario de Hacienda, Jairo Duque. ¿Cómo estás, secretario? Cuéntenos a todos los televidentes cómo está el predial. Bueno, gracias. Sobre el impuesto predial podemos decirle a los contribuyentes de Popayán que tenemos, como siempre, la mejor disposición y unas buenas noticias para que puedan pagar su impuesto de una manera adecuada. La próxima semana ya tendremos los recibos del predial liquidados para el año 23 con unos muy buenos descuentos, excelentes plazos y unas condiciones muy favorables para los contribuyentes. ¿Qué descuentos están generalizando en el predial? Bueno, los descuentos tienen diferentes porcentajes de acuerdo a los avalúos catastrales, de acuerdo a las condiciones, si es un lote, si es edificado, si es rural, si es urbano, qué uso tiene. O sea, lo único que podemos afirmar es que son descuentos muy favorables. Además, el secretario de Hacienda, Jairo Duque, no quiere que vuelva a suceder lo que pasó en el 2022, donde los recibos entregados por el Agustín Codaxi tenían unos precios muy elevados y tuvo que intervenir la alcaldía para lograr un descuento importante y que la gente pagara cumplidamente el predial 2022. Por eso han sido muy cuidadosos en las reuniones con el IGAC y también con la ayuda del Consejo para buscar descuentos importantes en el predial 2023. Los dueños de las constructoras y los que trabajan con compra y venta de inmuebles están preocupados porque necesitan legalizar sus predios y bienes.